La llegada en directo de nuestro amigo Pito Pollo. Vámonos adelante, primero estás por aquí ya. ¡Vamooo! ¡Let's goooo! ¡Vamoooos! ¡Qué rafu! ¡Vamoooos! ¡Qué rafu! ¡Qué rafu! ¡Qué rafu! ¡El reencuentro! ¡Ahí lo estamos! ¡El reencuentro no! ¡El primer encuentro! ¡El encuentro! ¡El encuentro! ¡Qué raro se me hace ver un personaje raro! Señores, los que estéis por ahí, hemos llegado sano y salvo. Señores, un gusto. Poyete y sesión Fashion Week. ¡Me lo tiene! ¡Míralo, míralo, míralo! Capítulo 4. Imprevistos. Buen día. Tengo aquí en casa de Pito Pollo. No acabo de despertar. Tengo sueño. Tengo un sueño. Aquí les gusta la droga. Aquí. 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 Por camino. A mí no me gustaba la droga ni una puta niña. Vamos, chavales. Vamos para bailarnos. Que no, vamos. Como... ¡Uff! Y ahora vamos a dar un paseo por una de las joyas de la Costa del Sol. Hablamos de Mijas Pueblo. Situado en la ladera de una montaña a 400 metros sobre el nivel del mar y a 10 kilómetros de la costa. Un lugar muy demandado por los turistas. Visitamos su plaza de toros enclavada sobre rocas en el año 1900. Pudimos disfrutar de sus maravillosas pistas desde los miradores que hay situados en los jardines de la muralla. Las murallas son restos de una fortaleza árabe, donde antiguamente se localizaba la villa, convertido ahora en uno de los miradores más bonitos de toda la Costa del Sol, donde los más aventureros podrán practicar también escalada. Bueno, chavales, estamos aquí en la zona, una de las zonas más características de todo Mijas, estamos en la zona de los burritos, burritos taxis. Aquí es muy característico, yo no tenía ni idea de venir a mi hija y que te den una vuelta en tu burrito, pero esto ¿dónde lo has visto tú, chaleta? A ningún lado, solo está en mi hija. ¿Dónde lo has visto? Escucha qué cosa, escucha qué cosa más preciosa. Burrito, burrito. Hola amigo, está rumiando, está comiendo. No vamos a molestarle porque está el suero de la comida, muy bonito, muy bonito. Así que ya sabéis, chavales, si algún día venís por aquí por Mijas Pueblo, es importante no vayáis todos a la playa y pretendáis dar una vuelta en burrito, que allí no llegan los burritos, eh. Aquí, sobre todo por esta zona del centro, así que chicos, ya sabéis, mirad, aquí tenéis un montón de burritos. Para no perderéis, chaleta, ¿te han gustado los burritos? Muy bonito, muy bonito los burritos. Vale chicos, continuamos con el viaje. Let's go. Cuenta la leyenda que esta tradición nace a comienzos de los años 60, en la que algunos trabajadores que regresaban a casa en sus burros eran solicitados por los turistas. Primero para hacerse fotos y después para darse una vuelta. Pronto se dieron cuenta que las propinas superaban sus salarios. Después la idea era la de ir a otro pueblo, pero surgieron imprevistos. Bueno chavales, llevamos un par de días sin hacer directo, como podéis ver. El tema es que charleta está malilla y nos ha pillado hoy aquí en el hospital. Y estamos aquí mirando a ver que la miren, a ver qué es lo que le pueda pasar, porque no sabemos qué le pasa. Lleva dos días jodillas y no puede estar de pie, está mareada, está con vómito y mala suerte hemos tenido. Pero sabemos que a ver qué le sucede y aquí la tengo marilla, no la enfoco porque no tiene buena cara, ¿vale? Así que bueno, luego actualizo a ver cómo va la cosa. Bueno chavales, estamos aquí en Mija, dando un paseo. Estamos Charleta y yo, Charleta la tenemos un poquito mejor igualmente, pues sigue perjudicada de lo suyo. Pero bueno, ya te digo, la tenemos un poquito mejor y ya estábamos a echar un par de días más aquí con Pitopollo. Y un poco más, la verdad es que nos están encantando mija, ¿eh? Charleta. Lástima por que no haya pillado el tema del... el tema de que te pusiese malilla, ¿verdad Charleta? Pero bueno, estamos pasando muy bien y sin contar que Pitopollo y su señora madre de aquí, Juani, mesito guapa. Y la papá Juana. No estás tratando, ¿eh? Yo ya te quiero como mi madre te quiero ya, Juani. Y... la verdad es que mi hija es muy bonito, muy bonito. Y... ya sabes chavales, todo el que quiera darse una voltecilla por aquí, casa de Pitopollo. ¿Eh? Pitopollo, ya sabes. Pitopollo. Alquileres, alquileres de vacaciones, Pitopollo, Ansesio. Y ya te digo, fijaros, mirad, mirad qué casucha más bonita. Mirad qué casucha más bonita. Mirad qué casucha más bonita. Vamos, Charleta. Que me alegro de verte. Luego nos vemos, ¿vale? Despídete. ¿Qué pasa, chavales? Buenos días. Estamos aquí en el siguiente día en Mijas. Tenemos la Charleta, ahí la tenemos. Buenas tardes, Charleta, buenos días. La tenemos... la seguimos teniendo un poco perjudicada, las cosas como son. Pero bueno, estamos dando un paseico para aprovechar que estire la piernecita. A ver si se mejora. Cuidado aquí, que estamos en la carretera, que nos quitan de fumar. Cuidado que nos quitan de fumar. Y ya te digo, vamos a ver si... Se estira un poquito la pierna, a ver cómo avanza, a ver si se encuentra un poquito mejor. Y ahora después, si no tienes tiempo, queremos ir a visitar a Pitopollo, al parque acuático. Y también a nuestra querida mamá Juana, que está allí en la puerta para recibirte. Os dejamos con unas imágenes del parque. Y os dejamos con unas imágenes del parque. Bueno chicos, aquí estamos en el parque acuático de mi hija, vamos pitoboyo, hemos venido aquí a visitar el mítico parque acuático que nos han hablado ya muchas veces de él y aquí nos encontramos dándonos una vueltecita si es cierto que como para bañarnos está la cosa aquí sólo se bañan ahora mismo noruegos y alemanes. Los socorristas dicen que el agua está muy buena pero yo no me lo creo. Ya pero un socorrista malagueño todo día cascándole el sol vale, se lo compro pero yo no me baño ni aunque me paguen viejo, no me lo frío que hace. Pero sí que es cierto que el parque está guapo y desde los chaletas recomendamos venir o recomendamos venir pero en una época en la que se puede uno bañar no como los noruegos estos que están aquí bañándose en mayo. Pero la verdad es que está muy guapo, muy guapo chicos así que os animamos a que vengáis. Aquí vamos a subir, vais a ver, vais a ver lo que son unas buenas pistas chavales. Mira, 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 mira. Chaletas saluda. Chaletas saluda. Vamos, chaletas y subes, estás jodidas, eh. Hay que tener en cuenta, mirad. Let's go, motherfuckers, let's go. Aquí arriba se ve, pues todo se ve. Estupendo. Y como siempre tenemos aquí a la gente haciendo buenos trabajos, trabajando. No como nosotros que estamos toreando huertas. Leo, vámonos, vámonos. Bueno chicos, que ya está, que me tiro, que me han convencido, que me tiro. Luego nos vemos. ¡Que me caigo! Mirad que avista, chavales. Aquí trabaja, aquí trabaja el amigo, eh. Así da gusto, eh. Así da gusto, parece que está en el mar Caribe, Leo. Mira, escucha, escucha, escucha. Ay, se tira sentado. Ay, que se ha tirado sentado. Y así, tras visitar Mijas Pueblo y este maravilloso parque acuático, déjate un like y suscríbete. Porque en el próximo capítulo... Visitaremos Fongirola, donde conoceremos a nuestro querido amigo Kevin, canadiense y amante del patinaje. Conoceremos el Castillo Sojaí, con nuestra querida moto y con señor Don Pito Pollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!